Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende tu magia y ciencia. Mi nombre es Marc Shabbat y esta tarde, chicos, os invito a la videoconferencia de una presentación de un libro que creo que es muy interesante, que es Magia con Electrónica. Su autor, Julio Caso de los Cobos, nos va a presentar dicho libro con ejemplos, etc. Creo que va a ser muy interesante, va a estar muy interesante. Os dejo en la descripción el enlace para que os podáis conectar. Va a ser a las 6 de la tarde, hora española. Os dejo por aquí el cartelito. Y antes de que te vayas, pues os voy a pasar el vídeo que me ha cedido el autor para que veáis lo que vamos a ver en esta conferencia. Y como siempre digo, no me enrollo más. Vamos a por el vídeo y mucha magia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!